Mi amor, mi amor, mi amor, ¿qué pasa? Ha venido a tu abogado verde. ¿Mi ñaco? Ay, a ver, mi ñaco. El plato para solicitar la reducción de cumpleaños. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amor es perdido. ¿Te daño como para su parvuela? Sí. ¿Te recargas en mi hombro? Tu llanto no cesa, yo solo te acaricio. Y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. Yo sé que uno de ellos es el asesino. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. No sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Marcia es una mujer Que se gana un respeto Y un respeto Y un cariño Siempre te sientas en la vida Yo quisiera ser por quien Puedo despertar Se ilusionar Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Sí, pero yo te invito Quiero que conozcas a alguien muy importante Quisiera decirte Lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas Para siempre Cualquier cosa que me deseo A la hora que sea No te desea Si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Y sé que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Puedo despertar Se ilusionar Yo quisiera que vivieras Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera que vivieras Yo quisiera que vivieras Yo quisiera que vivieras Yo quisiera que vivieras ¡Gracias por ver el video!